¿Qué es la Unión Industrial de Salta? ¿Qué es la Unión Industrial de Salta? En conjunto justamente porque la industria salteña genera progreso y da trabajo, algo tan importante. Plantear nuestra problemática, que nos escuchen, las diferentes medidas que se están tomando, cómo afectan hoy al sector industrial salteño, las dificultades que hoy tenemos para importar nuestros productos, la inflación. Yo creo que tenemos que atender a esta coyuntura, ya vienen tiempos difíciles y me parece que este intercambio público-privado, hoy por hoy es fundamental para esta mirada de lo que se viene. La verdad que recibir a nuestra Intendente aquí en la sede de nuestra Unión Industrial para poder manifestarle nuestra problemática y por sobre todo nuestra gran preocupación por el futuro que se avecina. Porque vemos que mes a mes nos encontramos con problemas que no podemos resolver. Lógicamente que la mayoría de estos problemas vienen de la macroeconomía. Pero bueno, nuestra Intendente es quien no gobierna en la ciudad y ella debe estar al tanto de los graves problemas que tiene la industria, porque sin lugar a duda todos estos problemas que nosotros tenemos van a repercutir en problemas para la ciudad. Lo que queremos es trabajar en conjunto, queremos aportar para ver si podemos solucionar o encontrar la solución aparte de estos problemas y básicamente trasladarle nuestra inquietud y nuestra problemática. En estos momentos de incertidumbre, en estos momentos estamos viviendo una crisis inédita de los últimos años en la Argentina, inflación, medidas y variables macroeconómicas que perjudican sobre todo a la industria, a la producción. Es muy importante estar unidos, armar una agenda en común donde vamos a necesitar que los legisladores nacionales, que los legisladores provinciales, que las provincias y los gobiernos municipales estemos todos juntos para defender el trabajo y la producción.